Celta de Vigo y Fútbol Club Barcelona se enfrentan hoy sábado día 6 de noviembre a las 4 y cuarto hora española en el Estadio de Balaidos en el partido correspondiente a la jornada número 13 de Primera División. Se trata del último encuentro de Sergi Barjuan en el banquillo azulgrana. El técnico interino del Barça dejará el banquillo del primer equipo para regresar al filial para darle paso así a la leyenda del Barcelona, Xavi Hernández. Para el Celta de Vigo es un partido importante. Sumar tres puntos ayudaría a salir de la zona baja de la tabla. Además, el Barça llega en un momento de dudas, con bajas y sobre todo con el cansancio de haber jugado en Europa esta semana. Aquí os dejamos los horarios de todos los países para que estés conectado a nuestro canal desde una hora antes del inicio del partido. Te esperamos como siempre en Barça Hoy para vivir la mejor narración. Ya lo sabes, Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre. Barça hoy, 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 Bar